Poderosa oración de protección basada en el Salmo 91 Hoy leeremos el Salmo 91 en la Biblia Reina Valera 1960 Daremos también una breve reflexión y luego una oración poderosa para pedir la protección de Dios en todo aspecto de nuestra vida y familia Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás Hullarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Este es un hermoso y poderoso salmo Que nos muestra que la voluntad de Dios Es protegernos y cuidarnos Hay una batalla de fuerzas espirituales de maldad Que actúan contra nosotros Pero Jesús vino a deshacer toda obra del diablo Y a darnos vida, paz y salud en abundancia Debemos someter nuestra vida bajo la autoridad de Dios Obedeciendo su palabra Resistiendo al enemigo y teniendo un corazón dispuesto a cambiar Para transformarnos conforme a la imagen de Jesús Es importante mantener una vida honesta y en santidad Mejorando nuestra manera de vivir Y abandonando toda práctica de pecado Que daña nuestra vida Y abre las puertas a la maldición Poner nuestra confianza en Dios cada día Proclamando su palabra y protección en el nombre de Jesús Nos da la verdadera cobertura Que necesitamos para vivir una vida bajo su gracia y favor Hagamos ahora juntos esta oración Padre celestial Ahora pongo toda mi vida y familia bajo tu abrigo Tú eres el omnipotente y bajo tu sombra estoy seguro Tú eres mi esperanza Mi castillo fuerte En quien confiaré desde ahora y para siempre Libra mi vida, mi casa y toda mi familia Del lazo del cazador en todo aspecto Líbrame de toda peste destructora Cúbreme con tus plumas de amor Me pongo bajo la sombra de tus alas De protección para estar seguro Tú eres mi escudo Y tu palabra es la verdad que protege mi vida Contigo no tengo ningún temor de noche Ni peligros que haya en el día Estoy seguro y firme en ti No tengo temor a ninguna peste que venga O ande en la oscuridad Tengo vida y salud en el nombre de Jesús No vendrá muerte a ningún aspecto de mi vida y familia Habrá larga vida y saludable Para mí, mi familia y para todos nuestros sueños Porque estamos cubiertos y limpios Por la preciosa sangre de Cristo Jesús Aunque haya oscuridad, maldición Y muchos caigan en el mundo a mi alrededor A mí no me llegará Podrán caer mil a mi lado Y diez mil a mi diestra Mas a mí no me llegará Padre celestial Te doy gracias Porque mis ojos verán tu justicia En todo aquel que practica la maldad Pero yo confío en ti En tu perdón Y encomiendo ahora mi vida en tus manos Y encomiendo ahora mi vida En tus manos de amor Te pongo como mi única esperanza Eres el Altísimo Omnipotente Creador del Universo Dios de Abraham Isaac y Jacob Que has enviado a tu Hijo Jesucristo A morir en la cruz Por los pecados del mundo Y ahora recibo tu perdón Y salvación eterna Resucitaste al tercer día Para sentarte en tu trono A la diestra del Padre Y pronto vuelves por tu iglesia Dios mío Tú eres mi habitación segura En todo tiempo y lugar Te pido que no vengas sobre mí Ninguna clase de mal Ni plaga alguna toque mi casa Envía a tus ángeles cerca mío Para que me guarden En todos mis caminos Ahora y siempre Padre celestial Que tus ángeles Me lleven en sus manos Para que mi pie No tropiece con ninguna piedra Ni trampa O engaño Te lo pido en el nombre de Jesús Pongo al diablo bajo mis pies Porque tú me has dado poder Sobre toda fuerza Del enemigo Y nada me dañará Piso ahora Todo espíritu inmundo Y toda maldición Que quiera venir A mi vida En el nombre de Jesús Deposito mi amor en ti Y te alabo Porque tú me libras De todo mal Me pones en alto Porque he conocido Tu hermoso nombre Me das libertad De toda angustia Eres bueno Te pido y me respondes Me haces vivir En tu plena libertad Me levantas Me das recompensa Y así glorificas Tu nombre en mi vida Sáciame De una larga Próspera Feliz Y saludable vida Porque tu palabra Poder Y amor en Cristo Son mi herencia Tu glorioso Espíritu Santo Me guíe a tierras De plenitud Hazme gozar Cada día De tu salvación Gracias Padre Celestial Por tu amor Inigualable Por la gracia De mi Señor Jesucristo Y por la comunión Con el Espíritu Santo Pido Proclamo Y recibo Todo esto En el poderoso Nombre de Jesús Amén Y Amén Suscríbete A nuestro canal De Youtube Y síguenos En redes sociales AvanzaPorMás Punto Com Estamos Para bendecirte